Baby Yo-Yo Rosa Amarillo Azul Naranja Naranja ¡Gracias! ¡Verde! ¡Baby Yo-Yo! ¡Amarillo! ¡Negro! ¡Negro! Un ratón ¡Si vean! ¡Y vean! ¡Roxo! ¡Y vean! ¡Y vean! ¡Firige! ¡ wahly! ¡Vo create a hippie! ¡Azul! ¡Azul! ¡Baby Yo-Yo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! 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 Yo-yo Rojo Amarillo Marrón Marrón ¡Rosa! 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 ¡Azul! Baby Yo-Yo rojo, amarillo, naranja amarillo, azul verde azul, rojo morado Baby Yo-Yo rojo manzana naranja 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 amarillo plátano verde melón azul arándano morado uvas rojo rojo azul azul verde amarillo rojo 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 amarillo verde azul morado rosa rojo rojo naranja amarillo verde verde azul círculo jorazón rosa 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 rojo naranja rosa morado verde verde amarillo amarillo baby yo yo rojo 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! Verde Azul Morado 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 Rosa Morado Morado Baby Yo-Yo Morado 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 Nora naranja naranja morado uvas amarillo plátano verde melón melón baby yo-yo manzana y 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 Verde. Azul. Morado. Negro. 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 ¡No! 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 ¡Wow! ¡No! 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 Baby yo-yo Amarillo 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 Rojo Verde Rojo 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 ¡Azul! 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 ¡Rosa! ¡Baby Yo-Yo! ¡Hello! ¡Rojo! ¡Naranja! Amarillo Verde 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 ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul marino! ¡Azul marino! ¡Azul marino! ¡Azul marino! ¡Azul marino! ¡Azul marino! ¡Rosa! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Rosa! ¡Marrón! 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 ¡Gracias! Baby Yo-Yo Rojo Amarillo 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 Tres Verde Dos Azul Strike Baby Yo-Yo Rojo Naranja Marrón 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 ¡Morado! ¡Morado!